El bosque de la guitarra captado por Google Earth. Este monumento natural de forma inusual tiene la forma de una guitarra. Ubicado al sur de Córdoba, en la región pampeana de Argentina, el bosque de la guitarra es visible solo desde arriba y se extiende por más de media milla de largo y está compuesto por más de 7000 cipreses y eucaliptos. Google Earth ha demostrado ser no solo un globo virtual, sino un lugar para deleitarse con vistas nunca antes vistas alrededor del mundo desde una perspectiva de pájaro. Algunas de estas sorprendentes imágenes muestran fenómenos naturales, otras revelan momentos fugaces capturados en la naturaleza y algunas son simplemente una vista familiar desde una perspectiva desconocida. Cuando los pilotos sobrevuelan las fértiles tierras de la región pampeana, a menudo se sorprenden al ver un enorme bosque en forma de guitarra en medio de los ordenados campos. Un sitio en las exuberantes tierras de cultivo cerca de Córdoba, Argentina, se destaca como un trabajo de amor desgarrador. El sitio es más que un asombroso ejemplo de land art, donde las formas se integran en un paisaje natural. Es un tributo conmovedor a la novia perdida de un hombre. Guitarra del bosque de Pedro Martín Ureta en General Levalle, Argentina hecha de árboles, dedicada al amor perdido de este hombre, Ureta nunca tuvo tiempo de pensar en convertir su campo en una obra de arte gigante y le dijo que pospondrían el proyecto hasta que ambos tuvieran más tiempo. En 1977, Graciela murió inesperadamente a causa de un aneurisma cerebral y su sueño se perdió para siempre. Aplastado por la pérdida de su amor, unos años más tarde Ureta comenzó a trabajar en el diseño de una guitarra en su campo que se podía ver desde arriba desde un avión. Se decidió por el diseño porque a su difunta esposa le encantaba el instrumento y quería conmemorarla en su tierra. Trabajando incansablemente para plantar y cultivar los árboles, Ureta creó una forma de guitarra perfecta, completa con un agujero en forma de estrella en el medio. Usando principalmente cipreses para formar el contorno, Ureta usó eucaliptos azules para acentuar las cuerdas en el mástil de la guitarra. Fácilmente visible desde los aviones, la guitarra alegra a muchos que sobrevuelan las pampas. El propio Ureta tiene miedo a volar y solo ha visto la guitarra que creó para recordar en fotos a su compañera, Graciela. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.